¿Es el bautismo necesario para ser salvo? Y la respuesta a esta pregunta es no, no lo es. Ahora, si alguien me hiciera una pregunta totalmente diferente, por ejemplo, ¿debería un creyente ser bautizado? La respuesta sería una fuerte afirmación, sí debería, porque el bautismo testifica sobre nuestra experiencia de salvación, y también revela una serie de puntos adicionales. Así que, hablemos primero sobre el bautismo, y luego regresaremos hacia el final de este video para hablar sobre las bases bíblicas de mi respuesta ante la pregunta sobre si uno debe ser bautizado para ser salvo. En primer lugar, me gustaría indicarte una escritura, y me refiero a Lucas capítulo 12, verso 50. Allí, el Mesías dice algo. Él habla sobre ir a Jerusalén y dice, Tengo un bautismo con el que debo ser bautizado, y cuán angustiado estoy hasta que se cumpla. Cuando él se refiere aquí al bautismo, no está hablando de lo que le sucedió tres años y medio atrás, cuando fue sumergido en el río Jordán, bajo el liderazgo de Juan el Bautista. Hablaremos de eso en un momento. Sino que cuando él dice, en Lucas 12, 50, Tengo un bautismo que atravesar, él está hablando sobre su muerte, sepultura y resurrección. Oigan bien, existe una estrecha relación entre la obra del Mesías, su muerte, sepultura y su resurrección al tercer día, con el bautismo. Es una relación directa. Ahora, les daré un ejemplo de ello. En los evangelios, se habla sobre Yeshua llegando al río Jordán para ser bautizado por Juan, quien se muestra confundido por esto y le dice, yo soy el que debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y el Mesías le responde, permite que sea así, para toda justicia. ¿Qué significa eso? Bien, cuando el Mesías fue inmerso, al salir de las aguas, habiendo estado sumergido, ascendió. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la respuesta. Se oyó una voz del cielo, la voz de Dios. El cielo se abrió, y una voz desde el cielo dijo esto, este es mi hijo amado. El término hijo, con frecuencia, se vincula con el concepto de siervo. ¿Por qué es importante la frase mi hijo amado? Y dice, ¿en quién me complazco? ¿Por qué Dios está complacido con Yeshua? Porque el bautismo le comunica a Dios Padre, que Dios Hijo se someterá al propósito del Padre para su vida. Él se disponía a obedecer la voluntad de Dios para su vida. Es decir, él iría a Jerusalén, sería crucificado en la Pascua, moriría, sería sepultado, y al tercer día sería levantado de entre los muertos. Él estaba dándonos el ejemplo, diciendo, yo obedeceré tu plan para mi vida, el objetivo por el cual me enviaste a este mundo. Y por esto, Dios el Padre dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Debemos aprender estas dos cosas basadas en Lucas 12 y en los pasajes que se refieren al bautismo de Yeshua. ¿Cuáles dos cosas? Cuando uno es bautizado, se identifica con la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y decimos, yo lo creo, tengo fe en esto, yo recibo lo que él hizo por mí, para el perdón de mis pecados. Allí damos testimonio de nuestra fe. Necesitamos tener primero fe para creer y luego ser bautizados. Y es la fe la que nos salva. El bautismo da testimonio de nuestra fe, de nuestra creencia. Ahora, hay algo más que debemos mencionar, y me refiero a la motivación. La razón por la cual una persona nos ha enviado esta pregunta sobre el bautismo, y si acaso es necesario para la salvación. Él oía a alguien a quien no conozco, pero que estaba enseñando con base en Hechos capítulo 2. Les invito a que tomen sus Biblias, y vayan a Hechos 2, para que leamos juntos en breve el verso 37 y 38. Y esta persona estaba hablando de este pasaje que está conectado al Pentecostés. Pedro es quien habla, y está enseñando. Noten lo que ocurre, verso 37. Y habiendo oído, este grupo de personas que estaban escuchando el mensaje del evangelio de boca de Pedro, sobre lo que el Mesías había hecho, la importancia de este día, y del evento que ocurrió en Pentecostés. Y les dice, «Y habiendo oído, fueron compungidos de corazón». Entonces oyeron el mensaje y fueron compungidos, movidos en sus corazones. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «¿Qué debemos hacer?». La pregunta no fue, ¿cómo podemos ser salvos? Ellos están haciendo una pregunta mucho más general, «¿Qué debemos hacer?». Y Pedro les revelará la acción normativa que la gente hace, cuando quiere responder al evangelio. Ellos le dijeron, «¿Qué debemos hacer, varones hermanos?». Aquí viene la respuesta de Pedro. Y Pedro les dijo, «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Mesías Yeshúa, para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo». Esta es la norma. Uno querrá responder a la obra de salvación de Dios. Él hizo la obra, y nosotros la recibimos. La recibimos por fe. Y la norma es la siguiente. La persona cree, se arrepiente, se bautiza y recibe al Espíritu Santo. Esta es la norma, pero ahí no está diciendo que ese es el orden absoluto. ¿Por qué? El maestro bíblico del que hablamos afirma que, según este pasaje, el bautismo es necesario para la salvación, pero no es verdad. ¿Cómo lo sabemos? Bien, miremos otro pasaje del libro de Hechos, en este caso, Hechos 10. En el capítulo 10 de Hechos, el mismo orador, Pedro, está hablando con un grupo de gentiles, y ellos oyen el Evangelio, y aparentemente ellos hicieron algo. Entendamos que Pablo enseña algo muy importante, y es lo siguiente. La garantía de la salvación, la prueba, la evidencia de que alguien ha sido salvo, de que tienen una verdadera fe, es que el Espíritu Santo entra en su vida para no salir jamás. Y cuando Pedro le hablaba a estos gentiles, ellos oyeron y creyeron. Porque el Espíritu Santo fue dado a ellos, fueron salvos por su fe. Y entonces Pedro les dijo, ¿puede alguien prohibirles el agua? ¿Puede alguien impedir que sean bautizados? Porque ellos tenían al Espíritu Santo. Entonces ellos tenían la evidencia de la salvación, así que tú eres salvo primero, y das testimonio de tu salvación al bautizarte. Pasemos ahora a otra escritura. Ve conmigo al libro de Marcos, Marcos capítulo 16. Evangelio de Marcos capítulo 16. Quiero repasar algo antes de leer este pasaje. Muchas veces la Biblia nos indica lo que es el deber ser, lo que los eruditos llaman la norma. Es decir, la norma es, tú crees, y eres bautizado. Pero la pregunta con la que muchos tropiezan es esta. ¿Es el bautismo parte de los medios de la salvación? ¿Tengo que ser bautizado para ser salvo? Y la respuesta de nuevo es no. Leamos este pasaje en Marcos 16, verso 16. Dice, El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si aquí terminara el verso, tendríamos que decir, sí, el bautismo es necesario. Pero noten cómo continúa. Se sigue una fórmula, un recurso de enseñanza. Dice, Pero aquel que no creyere es condenado o será condenado. Cuando ponemos toda esta frase junta, nos enseña algo. El resultado normativo, la conducta esperada, es creer y ser bautizado. Eso es lo que normalmente sucede cuando hablamos de salvación. Tú crees y eres bautizado. Es lo que toda persona salva quiere hacer. Pero la siguiente parte de la frase dice, Mas aquel que no creyere, éste será condenado. ¿Qué nos dice esto? Es creer, y sólo creer, lo que es necesario para ser salvo. Y el hecho no creer, traerá la condenación. Esta Escritura nos dice claramente, tal como lo reporta Hechos 10, que ellos recibieron al Espíritu Santo antes de ser bautizados. Así que el bautismo no es necesario para ser salvos. Pero si quieres ser obediente, y quieres agradar a Dios, debes ser bautizado. ¿Por qué razones? Primero, para dar testimonio, un testimonio público, diciendo, Me he unido en fe, creyendo en lo que el Mesías ha hecho, en su muerte en la cruz. Fue sepultado, pero creo que resucitó al tercer día. Él murió por mis pecados y venció a la muerte y al pecado al ser levantado de entre los muertos. Yo creo en eso. En segundo lugar, quiero obedecer el plan de Dios para mi vida. Así que todo el que es bautizado debe ser salvo primero, salvo por la fe en el mensaje del Evangelio. Y ese bautismo expresa, quiero someterme, tal como lo hizo Yeshua, para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Quiero someterme así yo también. Así que el bautismo es un punto muy importante. Si eres salvo, pero no te has bautizado, estás en desobediencia. Pero el bautismo no es parte de los medios, no es parte de la obra de salvación. Es simplemente un testimonio que simboliza la fe y la creencia que alguien tiene, la que lo salvó a él o a ella cuando creyó. Pero el bautismo no es parte de la obra de salvación. Cerramos con esto hasta el próximo programa en el que responderemos otra pregunta de la audiencia. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.